9 detenidos en Jakarta por organizar una fiesta sexual gay en un aparta hotel bajo la acusación de violar varias leyes contra la pornografía y actos obscenos. Los arrestados están acusados de organizar a través de redes sociales una fiesta gay en un apartamento del complejo del sur de la capital a la que acudieron 56 personas y se enfrentan a tres cargos de organizar actos obscenos que acarrean condenas de hasta 15 años de prisión. Según la policía estos habían creado una comunidad que había organizado desde 2018 seis eventos en diversos hoteles de Jakarta en los que se cobraba a los participantes por entrar. La legislación indonesia no prohíbe la homosexualidad a excepción de la provincia de Hache donde está vigente la ley islámica o sharia pero organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han denunciado en los últimos años un aumento de la represión contra la comunidad LGBT en el país que cuenta con la mayor población musulmana del mundo.